Hola y bienvenidos a Chiyonocana Oriente, soy Fichino Apisazagar y pues estamos haciendo el programa de hoy 28 como bien saben ya nos vamos a ir de lunes a viernes, aún así pues no les decimos a qué horas estamos subiendo el programa pero pues ya es para que ustedes sepan que pues vamos a estar subiendo uno diario no importando el horario sino para que tengan ustedes la información que respecta a Asia y así pues nos vayamos poco a poquito con lo que estamos pues viendo, discutiendo y sobre todo pues varias notas que salieron para el día de hoy así es que vamos a dar inicio al programa vamos principiando con que Luján ya sacó su sencillo, ya pusimos el video en Chiyonocana Oriente Magazine para que ustedes lo vean viene subtitulado al inglés y parece que pues esto tiene que ver con una queja o reclamo hacia las fans entonces pues para que vean que también tenemos este ladito de estos artistas que también se pues cansan de este tipo de fans y pues ahí les dejamos a ustedes el video para que ustedes lo chequen y pues digan a ver qué les parece les comentamos que también Jay Park estuvo recientemente de invitado en un podcast americano donde se discutió cómo siente a sus compañeros estudiantes que son físicamente reprimidos en JP Entertainment reprimidos a ustedes así como lo escuchan entonces esto no nos hace pues muy extraño porque ya lo sabemos de qué pie cojean las empresas coreanas y continuando con la nota esto fue el día de ayer 27 de febrero que lo hizo a través de un podcast que se hace en Seattle llamado The Globe Up este podcast se publica y tuvo a Jay Park como invitado durante este podcast Jay Park explicó cómo está ahora conmovido con sus días que estuvo también de estudiante Jay Park mencionó que cómo ha habido un cambio drástico en el ambiente que pues sí eran pues muchos días de trabajo en el principio y él este habló sobre la creatividad y la individualidad que eran pues matados mientras te metías al sistema del entrenamiento sobre todo sobre todo sobre este proceso para convertirte en un ídolo confesó también que él había llorado durante esos días él comentó algo así como estuve pensando pues tontamente que pues hacer dinero era pues yo creo que fácil para esto y después hacer un regreso cuando él estuvo pues ahí y empezó a estudiar sobre tres y medio años él fue a clases de canto, de baile y de entrenamiento era como casi un pues campo militar para hacerlo concretamente ayudó en muchas maneras pero también mató mi pasión y la creatividad en muchos modos también o sea pues es que también siempre lo hemos dicho que ser un ídolo coreano no es así enchiladas suizas o que ya los descubrieron de YouTube y los meten a entrenar no, estos se los agarran y les meten sus buenas friegas por decirlo de algún modo dice que es casi similar como si te estuvieran programando canta así, hazlo así así es que tú pierdes tu individualidad al principio es duro sabes y no es algo que puedas afrentar lloré y hice todo lo que ellos me pedían y era estresante Jay Park en este podcast fue un poco más detallado y habló sobre instancias específicas durante sus días de entrenamiento en JP Entertainment y mencionó que él era verbalmente abusado físicamente también y sobre todo si no bailabas y cantabas con propiedad ahí para que se den cuenta que no nada más la Pia 12 SM es una hija de su rechifusca sino también aquí ya está hablando Jay Park JP Entertainment de acuerdo con Jay Park él pues estaba asombrado del abuso hacia otros estudiantes que no eran buenos en bailar como él y eran disciplinados físicamente con esto les estamos diciendo que los golpeaba para irnos concreta a la cosa el estrés de Jay Park era tanto que debido a las diferencias culturales y las situaciones pues no era como pues ahora que ya es famoso él comentó algo como que la cultura por sí misma es que tú obtienes ciertas letras mal o que a lo mejor no entiendes bien como el bailar y que literalmente te daban un golpe dice ese es como el modo coreano tú sabes pero que ahora no es como le tocó a él es un poco mejor ahora pero en aquellos días te decían eres un hijo de la tiznada digo porque así viene traducida la nota ellos no hacían eso conmigo porque era muy bueno bailando pero tú veías a otra persona al lado de mí y realmente lo trataban muy mal y hasta le pegaban en los glúteos así es como lo expresó Jay Park en este podcast y aunque fue duramente sus días de entrenamiento pues dice que lo ayudaron a lo que hace ahora como artista pero pues sí como siempre hemos sabido ha habido golpes maltratos a veces castigarlos con la comida entonces para que vean también qué bonita es la industria coreana él dice que hoy en día no es así quién sabe si esto lo esté cubriendo para que no le hagan algo regresando a Corea los ex Beast que ahora se llaman Highlight ya están anunciando sus planes para hacer un re-debut pues sí al cambiar de nombre pues tienen que hacer como un re-debut para que los conozcan con el nuevo nombre muchas coreanas ya obviamente que seguían a vista bien quiénes son pero hay que recordar que también gozan de muy malita memoria y a lo mejor ya no se acuerdan ni quiénes son ¿no? los miembros de Highlight ahora sabemos que son Yo Do Young John Jung-Hyu Jang Jo-Seob Lee Kik-Wang y Son Dong-Won ahora ya han terminado de grabar su video musical de acuerdo con los expertos de la industria del 26 de febrero que ellos van a continuar enfocándose en prepararse en su nuevo álbum para oficialmente dar a conocer este nuevo nombre como agrupación el video ya se terminó de grabar con el nuevo material y el video ya también ya está grabado la agencia de Highlight ya aclaró que no han decidido todavía qué día va a ser el lanzamiento se sabe que van a regresar en la industria de la música en el mes de marzo entonces pues vamos a estar esperando y ahí pendientes con lo que se quiere hacer y ahorita en el presente la agrupación está buscando en promoverse como una unidad que está debutando nuevamente y no como un regreso pues no si no tienen el nombre de Beast cómo van a regresar o sea eso es ilógico y han estado en este proyecto juntos desde que dejaron Cube Entertainment yéndonos para Japón ya ven que habíamos tocado en el podcast pasado que o en el programa unitario que Sakurai Shou se rumoraba que estaba saliendo con la anunciadora Ogawa Ayaka pues ahora sí ya se dijo que ya están saliendo esto se reportó el día de ayer en la revista de Geekan Post y ya publicaron varias fotos de la pareja me sorprende que no se hayan puesto todavía todas locas las fans de Arashi este es según el primer romance de Sakurai y su agencia no ha negado los reportes diciendo que ella es una de sus amigas más cercanas ajá amiga con derechos Sakurai es este como una especie de pues comentarista por así llamarlo de alguna manera en los programas de los lunes en la noche de NTV llamado Noticia Cero esto se transmite los lunes los jueves y viernes a las 11 de la noche el lunes y jueves y el viernes a las 11 y media y Ogawa es la subreportera de TV Asai de un programa llamado Jodo Station que está transmitido los martes digo los lunes y los viernes a las 9 54 de la noche digamos que estos dos programas como que se empalman para que la gente los vea debido a que pues uno está en una televisora y el otro está en la otra televisora pareciera que como si fueran entrecomillados rivales pero han cultivado sentimientos románticos uno al otro en su tiempo privado pues está bien digo ya habíamos dicho que pues son ciertamente ya mayorcitos para que estén teniendo una relación pero a lo mejor están diciendo porque es la primera que se hace pública de tantas que a lo mejor tuvo show que las fans no se enteraran eso ya es otro boleto además se dicen que ellos ya han estado saliendo por un año o sea esto ya no es nuevo pero pues ahora sí yo creo que ya se dejan ver un poquito más seguido porque pues ya este un año ya es bastantito de relación gente gente que está cercana a sakurai comentó que originalmente tiene una personalidad refrescante pero en el año pasado él se había calmado ellos que conocen a Ogawa compartieron que ella es conocida como buena onda con belleza pero recientemente ha estado como muy animada y un poco pues cuando están en una relación amorosa pues se les sale a los poros por decirlo de alguna manera ella ha estado diciendo que no tiene novio o que no ha tenido novio en este en todo este tiempo ajá que se lo crean las fans de allá pero ha habido rumores de que ella tiene uno sakurai fue alumno de la prestigiosa universidad de Keio y su padre es ex ministro de asuntos internos y comunicaciones por el otro lado el padre de Ogawa es consultante del hospital de la universidad de Keio o sea ahí vamos viendo que también pues si este romance se concreta y llega a bode y si Johnny lo permite negocio redondo esta nota que les estoy diciendo fue patrocinada por Cine me dejó también otra nota que el grupo de Perfume va a estelarizar su primer J-Dorama como amigas de la infancia este va a ser un drama especial titulado Penses que va a transmitirse por TV Tokio y obviamente como ya lo dijimos lo va a estelarizar las chicas de Perfume que va a ser del 31 al 1 de abril ellas ya habían aparecido en J-Dramas como Sumire Sixteen Sai y la película Moteki así que es la primera vez que las están agarrando como protagónicas y la historia está escrita por Kisara Izumi quien fue quien escribió Nobuta WoProduce para aquellos que les gustó o Aborto a la Naturaleza Sexy Boys and Robo y Fuji Family vamos a ver cómo les resulta esto de hecho pues es una historia pues lineal en lo que respecta al trabajo que desempeñan las mujeres en Japón y bueno la historia dice la que va a escribir esto que ella lo escribió imaginándose que cómo es que podían interpretar estos personajes el grupo de Perfume entonces pues aquí se viene pues un dorama vamos a ver interesante para ver más adelante si ellas pueden hacer más cosas por separado o las van a ir metiendo en cositas así por lo pronto para los admiradores de Perfume pues ahí está la información una de las noticias también que acabamos de ver tocante a Japón es que la actriz Hiroki Tamaki se va a retirar de la industria del entretenimiento esto sí nos cayó un poquito by surprise o de sorpresa porque pues ella es una de las buenas actrices japonesas y creo que muchos de ustedes la han visto si es que han visto los J-Doramas en varias producciones el primero de marzo ha expresado ella su gratitud a través de su agencia y ha dicho a todo el mundo que ha cuidado de mí gracias por estos 14 años Hirokita debutó en el 2013 con la película Cosmic Rescue después de pasar una audición para las películas como la heroína de esta cinta desde entonces ella ha estado en numerosos dramas películas y comerciales incluyendo éxitos como el Always Sanchome no Yuhi obviamente Anakimi que es la versión japonesa tenemos un Anakimi que es de Taiwán pero ella hizo la versión japonesa y ella se casó con el actor Koji Yamamoto en agosto del 2015 y dio a luz a su primer hijo en diciembre del año pasado entonces pues este puede ser una gran 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 pérdida para este Japón en lo que respecta a actuaciones y ella escribió una declaración diciendo he decidido dejar mi carrera que tuve hasta ahora como madre estoy muy bendecida con mi vida y mi amada familia la cual es cálida pretendo proteger esta felicidad con todo mi ser por decirlo así después de haberlo discutido con mi esposo él ha respetado mis sentimientos los dos continuaremos trabajando juntos para crear una familia que esté llena de amor para todos mis fans que me han apoyado a todos que han cuidado de mí gracias por estos 14 años 28 de febrero 2017 hiroki tamaki entonces pues ahí está que ella se retira del mundo del espectáculo y pues le deseamos lo mejor ahora que está formando su nueva familia nos regresamos a Corea y recuerdan que dijimos que junkie de 2pm lo habían operado y luego pues tiene que estar en el hospital y esto detona en que 2pm la gira que estaba haciendo queda cancelada así es que esta es otra de las noticias que teníamos para el día de hoy geolín de cistar o exista fíjense que ya ha firmado con la compañía edm geolín de cistar ha firmado un contrato con una renovación con edm spinning records esto sería el 27 de febrero esto lo reveló la agencia starship entertainment y dijeron que geolín ha sido la primera asiática o la primera artista de kpop con firmar con edm records spinning records ella planea colaborar con justin o para un lanzamiento global en el mes de marzo que se va a llamar spinning oh perdón voy a corregir la nota es que saben que estamos leyendo directo del ingreso y se nos pueden transversar algunas palabras pero bueno les corrijo spinning records es una compañía holandesa y es una de las actuales compañías que tienen mucha influencia artistas que han trabajado en esta compañía ha sido martin garricks hardwell y tiesto a lo mejor ustedes los conocen pero pues a mí me suenan desconocidos y nuevos porque yo no manejo otra industria más que la asiática ha estado ganando la atención porque ella ha revelado planes para asistir al SXSW en Texas esto será en el mes de marzo y va a estar de gira en los clubs de Los Ángeles y Nueva York pues yo espero que le vaya bien a Geolin tiene buena voz lo único malo es que pues ya con tanta cirugiada la pobre ya tiene carita de nada y pues sus rasgos interesantes se han borrado y pues parece como el clon mal hecho de Janet Jackson pero pues a ver esperemos si le vaya bien y eso es todo lo que tenemos en este día y esto fue lo más relevante en noticias que tenemos de Ichiyonokana Oriente de Asia para que ustedes escucharan en el programa de hoy entonces pues nos estaremos escuchando mañana para ver qué más sale porque parece que se está moviendo otra vez mucho el mundo asiático y creo que pues así decirles las noticias de que está pasando exactamente creo que está dando mejor resultado a que se metan a leer todo lo que se escribe por mi parte es todo esta fue Prisa Zagari que tenga buena noche hasta luego